Hola a todos, como ya os prometí, cuando enseñe eso, bueno no lo voy a enseñar entero, solo voy a enseñar la puerta de 2x3 Como veis aquí la tengo, bastante compacta, se abre, es decir, lógicamente no Bueno, vamos a construirla, aquí ya he hecho la base, para no tener que andar poniendo los pistones Ahora vendría aquí, lana verde, la energía que daría la apresor plate vendría aquí Como veis esto sería el suelo Lo primero que necesitamos es ponerle una antorcha para que invierta toda la señal Y los pistones por defecto estén, por defecto, no defectos, por defecto estén extendidos Y para que esté la puerta cerrada Vale ahora, vamos, para activar este, repeater, mira, 2 ticks Bloque, alquiler de energía y redstone Luego, sacamos por aquí 2 Y escalera de inverters Torcha Y otra Y es importante para que de energía este, otro bloque aquí Y aquí lo mismo Exactamente igual Ah, vale Energía Y ahora lo que se me ha ocurrido a mí, para darle energía a este Es, como esto ya está encendido, aprovechamos Por aquí, sacar Bueno, se puede hacer también por aquí Sacar energía por aquí Se puede hacer de muchas maneras, pero bueno, yo lo hago así Vosotros lo hacéis como queráis Y ya está De hecho, ahora sí Cogemos la pressure plate Estaría ya Vale Ahora voy a enseñar la otra variante Porque, como veis, esto ocupa un bloque Si no queréis que esta línea esté ocupando Lo que haréis, lo que tendréis que hacer será esto Bueno, lo primero, poner Rep Repiter aquí Para que no se junten las señales Simplemente para eso Pues Vale Sacáis la energía por aquí Y el repiter que dé energía a esto Es simplemente eso Y claro, ahora Vaya, me está yendo muy mal, así que Voy a cambiarlo a lo normal Ahora, como aquí está dando un repiter Que sepáis que va a ir más Un pelín más lento Así que esto lo pondremos a Tres ticks en vez de a dos Y aquí tendremos que añadirle Todo esto es para que vaya perfecto Vale Y ahora la tenemos también El mismo El mismo modelo Bueno, de hecho Creo que solo son dos Sí, vale, son dos, son dos Me he equivocado Bueno Si queréis hacer que desde el otro lado Se pueda Se pueda activar también Pues Vamos a hacer Un botón Será más cómodo La cosa es El botón estaría aquí Bueno, esto lo voy a hacer con lana Simplemania Ah, coño Joder Qué lío Vale El botón A ver, sí Un botón Un botón estaría aquí Y daría energía a esto Como veis Vale, ahora Bajar la señal Por Aquí mismo Bueno Cuanto menos se junte Mejor O no Incluso voy a hacer esto Vale Sí, por aquí Y para que no se junte Vale Vale, entonces ahora Bueno Bueno, esto no lo he tapado bien Pero se podría tapar Perfectamente Al darle Se encendería Es simplemente esto Luego ya enseñaré Lo de Bueno, esto voy a entrar Por si no lo habéis visto En otro vídeo Enseñaré esto Es bastante sencillo Yo creo Bueno, todavía no he hecho un tutorial Porque no lo considero Tan difícil Pero ya lo haré Y esto Es simplemente Esta puerta Se la ha copiado CNB Minecraft Así que Bueno Y también le enseñaré Estas pressure plates Que como ya sabéis Resetean todo Vale Pues Uy Esto es Esto es todo Si os ha gustado Dadle a me gusta Favoritos Suscribíos Que ayuda mucho Adiós Adiós